Un país no se hace en seis años, sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto. Un sexenio dijo es un tiempo razonable para aportar más al desarrollo y la grandeza de México. Por ello exhortó a los mexicanos a seguir trabajando en unidad con entusiasmo, armonía y paz. Al contrario, que con gran civilidad, que como buenos mexicanos sigamos apostando por México, creyendo en las buenas cosas, en lo que se ha hecho bien, en lo que se ha logrado, no solo los gobiernos, sino a partir del esfuerzo de gobierno y de sociedad. Al encabezar la entrega de la ampliación de la autopista Arco Norte tramo Atlacomulco-Gilotepec, el jefe del Ejecutivo se refirió a las voces críticas. Lo que permitirá realmente que México siga creciendo, siga siendo atractivo a la inversión, como lo dicen hoy los distintos analistas externos al país, que se olvidan de lo que se dice o de los señalamientos o de lo que se dice a veces en las redes sociales, que a veces son muy irritantes y a veces les gusta hacer señalamientos muy duros y muy lapidarios y que poco recogen de los logros y de los avances que hemos tenido como nación. El primer mandatario reiteró que no intervendrá en la próxima contienda electoral, asimismo indicó que México tendrá un futuro promisorio. Pero en el exterior sí lo reconocen, curiosamente porque no, a lo mejor no se involucran tanto en esto de las redes, porque ven, realmente ven lo que México ha venido alcanzando en cifras, en números, en estadísticas, en realidad. Y advierten que México tendrá un futuro promisorio a partir de la certeza que se genere hacia los próximos años. Y esa certeza pasa por lo que viva México este año. Yo no me voy a meter a hablar ni voy a hablar de los procesos electorales, porque advertí que como presidente de la República seré absolutamente cuidadoso y observador de la legislación electoral. Y no hablaré ni tomaré posición sobre lo que ocurre en la justa democrática que ya se avecina en esta competencia. Con información de Araceli Rivera, Notimex.